Gracias Presidente, un discurso de odio siembra prejuicios y provoca perjuicios, provoca innumerables y a veces irreparables perjuicios que afectan la vida de miles y a veces millones de personas. Un discurso de odio es el primer paso para provocar agresiones, violencia, discriminación, para rechazar a aquel que siente o piensa diferente de uno. El mundo está particularmente discrispado en esta época por discursos de odio. Se dan tanto a nivel nacional como dentro de las naciones. Tenemos en este momento a tiranuelos de aldea convertidos en presidente de poderosas naciones, manteniendo a raya y atemorizado al mundo entero con 142 caracteres de Twitter. Es preciso acabar con esto, es preciso reducir los discursos de odio por los dos vías que tenemos para hacerlo. Por un lado la educación, fomentando la cultura del respeto y de la tolerancia, un medio que está a mediano y largo plazo. Y por otro lado las sanciones que castigan esos discursos para evitar que la gente se involucre con ellos. Es por eso que esta tarde vengo a nombre de mi coordinador, Clemente Castañeda, a presentar una iniciativa de su factura para reformar el artículo 149-TER del Código Penal Federal que busca simplemente puntualizar mejor cuáles serían los discursos de odio y sancionarlos con más contundencia. Este artículo pretende que se incluya como discurso de odio aquel que tiene como tema la situación familiar de las personas, una situación que con frecuencia lleva a los niños a practicar agresiones en las escuelas. También incluye como discurso de odio aquella discriminación que tiene como origen el empleo o la profesión de uno. Y por supuesto hay una parte muy interesante que habla del rechazo o el retraso en los trámites cuando esto se hace porque la persona que los hace es diferente. También contiene un apartado muy interesante que aumenta las penalidades a quien que utiliza medios masivos de comunicación y de redes para promover el odio y rechazo a las personas. Creo que con esta iniciativa pretendemos sancionar, pero sobre todo dejar conciencia de que debemos no hablar de odio sino con presión, no rechazar sino tolerar para así vivir más en paz todos los seres humanos. Gracias y buenas tardes. Gracias.